y está cañón. Pero nosotros podemos viajar de manera virtual. Sí. Y él nos dio esa recomendación. Mientras vamos a recorrer los rincones de una isla paradisiaca, vamos a descubrir, es decir, una isla virtual, una misteriosa historia británica, ¿eh? Ah, una historia británica. Sí, y diversas influencias también del este de la India, ¿no? De lo este. Claro, porque fueron a conquistar ciertas partes de Inglaterra. Sí. A lo largo de los años, Breeze, que es de lo que nos va a hablar, sufrió múltiples colonizaciones que enriquecieron su inglés. Si ustedes son angloparlantes. Yes, of course. Pues están de suerte. ¿Por qué? Porque it's about the native language of this destiny. Ah. You know? Sí. O sea, sí, es acerca del destino del lenguaje, güey. El lenguaje nativo, la lengua, la lengua nativa. ¿Platicar tú o vamos a ir a verlo, güey? Sí, ¿por qué? ¿Qué? Vamos con Memo García, vamos. Ah, mucha placer. Venga, 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 vamos con Memo García, que nos platique de todo esto que ya nos platicó Sergio. Memo, platícanos. Ándale, ¿qué traes? Hola, amigos, ¿cómo están? Gracias por darme la oportunidad. Sergio, siempre te mando un abrazo. Y hoy nos vamos de vacaciones totalmente gratis. Así es. Sí, ya déjenme, voy a preparar, me pongo mis lentes de sol. Y listo, los voy a llevar a un mapa que se llama Breeze. Así es, este mapa que está en Valorant. Pero te llevo unas vacaciones que nunca te las vas a esperar. Así es, por el triángulo de las Bermudas. Vean, ahí hay un barco a lo lejos que está encallado. Vean esa mansión misteriosa. Aquí, este es un punto, un lugar de reunión con tus amigos para platicar, celebrar. Recuerden que no todos están disparando. No, no, no. Nos podemos divertir, relajarnos. Estas vacaciones son gratis, en un juego que es gratis. Así que estamos explorando. Y acá nos vamos a la playa acá en Breeze. Vean esto. Se ve bien padre, vean. Aquí me relajo tranquilamente. ¿Quién dijo que los videojuegos no te pueden divertir o llevarte de vacaciones? Y es gratis, totalmente gratis. Vamos para acá, explorando el mapa de Breeze. Recuerda que siempre cuando te vayas de vacaciones, llevar tu protector solar, tu mochila, pues algo de música, tus audífonos que no se te pierdan, traje de baño. Mira que estamos explorando aquí unas ruinas. Vean esto. Qué bonito se ven a todo este lugar. ¿Qué es? Pues es mágico. Es mágico. Es para explorar. Pues bueno, este es el mapa de Breeze para que vayan a disfrutarlo. Y ya se nos acaba el tiempo. Tenemos que irnos. Pero los invito aquí en Valorant, en Breeze. Y nos vamos a la playa. Y nos despedimos. Gracias y regresamos al estudio. Saludos. Saludos a Memo García. Ingeniero Guillermo García, por favor. ¿Es ingeniero? Con respeto. Ingeniero Guillermo García. Ah, ok. Señor ingeniero. Oigan, y en otras cosas.